Hola, soy Guillermo Fournier y en esta ocasión hablaremos sobre la inclusión en el mundo profesional. El ámbito profesional debe replantearse sus propias dinámicas para transformarse en un medio aún más inclusivo, con el propósito de promover la auténtica competitividad con base en la igualdad de oportunidades. En el plano de los negocios, el talento, la capacidad y la preparación deben fungir como los únicos elementos de diferenciación entre pares. Este es el espíritu que impulsa la cultura del esfuerzo. La pluralidad se posiciona claramente como un elemento de fortaleza y de ninguna manera constituye una debilidad. No se trata de género, de raza o de creencias, sino de la disposición por trabajar y la pasión por crear nuevas posibilidades. La reactivación económica demanda la suma de esfuerzos con urgencia. Seguramente muchos paradigmas cambiarán como resultado de la situación crítica que enfrentamos tras la aparición de la COVID-19. Quizá a partir de ahora haya una renovada conciencia respecto del papel de la inclusión dentro de la cultura de las empresas. Definitivamente, la exclusión es inaceptable, pues contraviene el sentido ético, pero sobre todo, la discriminación olvida que la cooperación es la llave para el desarrollo. Evitemos construir muros de separación y optemos por tender puentes de entendimiento. Soy Guillermo Fournier, los invito a leer mi columna semanal publicada en el Diario de Yucatán y a seguirme a través de las redes sociales. Hasta la próxima.